Bienvenidos a Tixos Autos Volvo acaba de anunciar planes para eliminar la producción de automóviles de combustión a gasolina en 2019 momento en el que todos los nuevos Volvos serán totalmente eléctricos o híbridos eléctricos La compañía también dijo que lanzaría tres nuevos Volvos totalmente eléctricos entre 2019 y 2021 y dos eléctricos de alto rendimiento bajo la marca Polestar Todos los híbridos nuevos tendrán las opciones de bimotores a mezcla de gasolina y diésel e híbridos suaves de 48 voltios Este anuncio marca el final del coche con motor exclusivamente de combustión, dijo el CEO Hakan Samuelson Volvo Cars ha declarado que planea haber vendido un total de un millón de automóviles eléctricos para 2025 Cuando lo dijimos, eso quisimos decir, así es como lo vamos a hacer, comentó En mayo, Volvo anunció que planea ser uno de los primeros fabricantes de automóviles para construir Android en su próxima generación de coches No Android Auto, para ser claro, sino un sistema operativo Android incrustado que se ejecuta en el corazón del tablero de mandos y sistema de información y entretenimiento La semana pasada, Volvo anunció una asociación con NVIDIA para los autos de 2021 autodirigidos Combinados, estos anuncios hacen de Volvo una de las compañías más interesantes para ver cómo el automóvil se mueve hacia el futuro Si quieres seguir la política de una manera más divertida, sigue el canal de Chavos Rucos con Eduardo Vargas Te invitamos a que nos sigas en Instagram, Estefania Camuno y Eduardo Vargas Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales Y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!